Parte de informes. Parte de informes, bien. Cuéntenos qué le pasó el miércoles de la semana pasada. El miércoles de la semana pasada voy a las 12 del mediodía al baño y bueno, cuando vuelvo, dos y cuartos, dos y media, porque me pongo a conversar justo en un pasillo con la chica, con una de las compañeras, entro, voy a entrar y tengo la puerta abierta, me fijo, me falta la cartera. Usted siempre suele dejar, o sea, es un lugar interno de usted. Es un lugar interno mío porque aparte que es un lugar que está muy escondido, porque ahí no tengo yo llave, me quedaron de hacer un coso para poner la cartera, pero bueno, no tengo. Pero igualmente de ahí, para ver la cartera te tenés que agachar, te tenés que agachar porque yo la pongo bien abajo y no se ve la cartera, si vos no entrás, no se ve. Ella entró, ella entró, cerró la puerta, revisó. Una persona, una mujer. Una mujer, una mujer, tenía, te digo, pantalón azul, vaquero, doblado en botamanga, una remera blanca y un chaleco azul, no oscuro, claro, no era muy oscuro. Gordita, pelo cortito, medio ondulado, se ve, la cara se ve. ¿Usted la vio en las cámaras del hospital? Sí, está todo, está todo. El nelario en el que entra, busca su cartel, es la roba. En el nelario yo no, yo entro a las 8 de la mañana, pero a las 12 del mediodía es cuando, a las 12 me voy yo al baño y 2 y 5 ella ingresa a ese lugar. Bueno, una vez que roba, ¿usted hace la denuncia? Hago la denuncia correspondiente, me dicen en la comisaría, que bueno, yo le doy todos los datos, le digo que bueno, que van a ir a ver las cámaras, que ya, bueno, el hombre que me muestra las cámaras me dijo, ya está todo en un pendrive, esto ya está grabado, solamente tienen que venir a buscarlo. Bueno, me dicen, los otros días llamo y me dicen, no, lo que pasa es que no tenemos que buscarlo nosotros. Eso va a una orden a fiscalía y fiscalía después la deriva al hospital. Y el hospital lo deriva a nosotros. Es todo un papelerío y una pérdida de tiempo. ¿Usted tenía cosas importantes en su cartera? Yo tengo cosas importantes en mi cartera, yo tengo papeles importantes en mi cartera, que es lo que más me interesa. A mí no me interesa que me devuelva la billetera con el dinero, no me interesa que me devuelva los perfumes que tenía, a mí me interesa que me devuelva las cosas en la cartera, los papeles y la documentación y los carnes de hora social y la documentación y los papeles importantes que tengo. Tengo papeles muy importantes en la cartera, que son de mi marido, que estoy haciéndole un tratamiento y los necesito porque son órdenes de médico. ¿Y usted cree que está muy lenta la justicia, la policía? ¿Usted le dio hasta las imágenes con la cara de la mujer y no la encuentra? No, las imágenes están, la policía todavía no fue a buscarlas, todavía no pasa nada. Todavía no sé si la fiscalía mandó la nota al hospital, hace ya una semana. ¿Usted llama y pregunta? Yo llamo y pregunto y me dicen, no, todavía no tenemos noticias. Entonces le pregunté a la gente del hospital, que hace muchos años que trabajó, si no me podían hacer el favor de que yo sacarle una foto, porque está la imagen de la persona, la cara, la persona, el cuerpo de la persona y se ve clarísima, para yo ponerla en el Facebook. A lo mejor alguien la conoce, entonces me da la dirección o sé la dirección y puedo comunicarme con ella y yo no hago nada y que me dé las cosas y ya está todo listo. Claro, pero no es algo legal, por eso el hospital no le puede entregar a usted. El hospital me dice que no, porque no me puede dejar sacar una foto, pero yo veo que la justicia es muy lenta, tiene todo para actuar y es muy lenta. ¿Están sucediendo este tipo de robos en el hospital? Ya han pasado varias cosas, varias cosas han pasado. Lo que pasa es que a veces las chicas no denuncian, porque es esto. La gente ajena, o sea, eso es una oficina interna y la gente que entra al hospital... La gente del hospital no, yo no tengo entendido que gente del hospital se hayan robado entre sí ninguna. ¿Gentes o gente que entra de afuera? Gente que entra de afuera. O gente que entra de afuera. Casualmente el otro día una chica me contó que había una mujer grande un día, ella va a la tarde, y una mujer estaba revisando ahí donde yo estoy, revisaba todo, una mujer gran, dos mujeres grandes, y revisaban todo, no sé qué es lo que buscaban. Y ella le dijo, ¿ustedes necesitan algo? Dice, vayan a la misión de guardia, que ahí les van a atender. No, 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 estaba buscando para enchufar, pero dice que estaban revisando todo, eran dos mujeres grandes. Y de acá, o sea, que esta señora es una mujer grande, una mujer como yo.